Muy bien, pues muchísimas gracias por tus amables palabras. Y bueno, esta visita que hacemos hoy, que se encardina en una serie de visitas que estamos haciendo a las instituciones propias, para nosotros tiene especial interés. Tiene especial interés político, porque estas instituciones, y a veces la gente no comprende su importancia, y yo creo que es muy importante que seamos capaces de explicar la importancia de los controladores, son las que permiten que haya una democracia de calidad, que haya un funcionamiento político independiente. Cuando los controladores son independientes, cuando quienes te vigilan las cuentas, quienes te vigilan la legalidad, como en el caso del consultivo, son verdaderamente independientes, los ciudadanos pueden estar más tranquilos del control de sus instituciones. Esto está en el debate político diario, cuando se habla, por ejemplo, de la elección de otros órganos, como el Consejo del Poder Judicial. Si los políticos eligen todos, si el control, lo ha explicado muy bien Maríos, de, bueno, usted me va a controlar las cuentas, pero su plan de cuentas lo apruebo yo, usted me va a controlar las cuentas, pero su presupuesto lo apruebo yo, usted me va a controlar las cuentas, pero esto lo hago yo. Eso hace que la independencia de ese control, que es importante para garantizar la legalidad, y que las cuentas están en orden, esté más cuestionado. Por tanto, todas esas peticiones de aumento de independencia, de mejora de la institución, van a encontrar todo nuestro apoyo. Nosotros creemos que las instituciones propias deben de ser lo más independientes posible, deben de ser capaces de aprobar su plan de fiscalización de manera independiente, deben ser capaces de funcionar de manera independiente, con los mejores recursos posibles. Porque esto, además, es en el bien de todos, es en el bien de los ciudadanos. Cuanto mejor funcionan los controladores, mejor funciona la democracia, mejor funciona la administración. Y una administración limpia, que funciona bien, asegura un crecimiento económico. Como ya lo decían, un famoso libro de por qué fracasan las naciones. Las naciones solo necesitan dos cosas, educación de calidad, instituciones limpias para funcionar. Cuanto mejor son tus instituciones, cuanto mejor es tu control institucional, mejor progresan las naciones. Por tanto, para nosotros estas visitas son esenciales. Son esenciales desde el punto de vista del funcionamiento de la consejería, de transparencia también, porque otra de las cosas de las que hemos hablado es cómo vamos a ser capaces de colaborar para difundir el trabajo que hace esta institución, para darle más transparencia, para darle más visibilidad. Pero son también fundamentales desde un punto de vista político, porque también simbolizan mucho de lo que este Gobierno de coalición quiere traer como reformas esenciales a la comunidad. Y estos forman parte de nuestras reformas esenciales. Así que, muchísimas gracias. Contáis con todo nuestro apoyo y quedamos a disposición de las preguntas que nos quieran hacer. Bueno, pues quería preguntarle sobre el reciente acuerdo entre la Comunidad Autónoma de Madrid y el Gobierno central, que va a tener además eco, porque se va a plantear el Consejo de Interterritorial, su valoración sobre ese… Su valoración no puede ser sino positiva, porque era nuestra propuesta. Son nosotros los que este fin de semana promovimos este acuerdo de criterios comunes marcados por el interterritorial para tomar este tipo de decisiones más restrictivas. Yo creo que es un buen acuerdo. Espero que hoy en el interterritorial se llegue a ese acuerdo, porque es el interterritorial el que ha de aprobarlo como acuerdo de salud pública. Y nuestra postura, lo digo, somos los padres de la criatura, no nos puede parecer mal. En ese consejo, ¿se van a tomar otra serie de medidas para los municipios de menos de 100.000 habitantes? Vamos a verlo. Yo creo que ahora mismo el manejo en otros municipios… La toma de decisiones donde es difícil es en los municipios más grandes, porque tiene más implicaciones, más dificultad técnica, más dificultad desde el punto de vista de salud pública y de la economía. Y si se llegase a este acuerdo ya nos parecería importante. Pero si conseguimos llegar al acuerdo que nosotros hemos propuesto desde el inicio, de establecer tasas umbrales, porque no es que si tenemos indicadores, si tenemos indicadores sí, tú me has dicho que tengo que medir la temperatura, la tensión y la frecuencia cardíaca, pero claro, si no me dices a partir de qué temperatura me tengo que tomar la medicación, entonces no me sirve de nada. Lo importante es saber si la medicación uno se la toma a partir de los 38 o de los 39, no que midamos la temperatura solamente. Entonces, el establecimiento de esos umbrales, que es lo que se va a decidir en este Consejo Interterritorial, yo creo que es bueno para el control de la epidemia, es bueno también para una cosa que empieza a ser urgente, que es bajar la tensión y la bronca política y poner los asuntos en su justo término. Cuando tenemos indicadores objetivos, tomamos decisiones objetivas, nos alejamos de la discusión política y de esto que es tan hispano, que es la política del agravio, es que a mí me miras tú, al otro no, al otro sí, que es el inicio de los agravios y las ofensas no atendidas, el inicio de toda la polémica nacionalista, y hay más que suficiente de eso ya en este país, vamos a ver si conseguimos no generar más agravios ni más ofensas no atendidas y empezamos a tomar las decisiones como una nación. Para nosotros es muy importante que lo haga el interterritorial, porque el interterritorial simboliza a la nación, o está simbolizando mucho mejor el Consejo Interterritorial de Salud, cuando se reúnen todos los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, se reúne la nación, la nación que está preocupada, y si toma una decisión conjunta, yo creo que será muy bueno para acabar las polémicas, para generar unidad y para intentar llevar un poco de tranquilidad a los ciudadanos, que a veces nos miran un poco asombrados en mitad de este desastre. ¿En qué sitio se podría quedar una ciudad, por ejemplo, como Valencia, que no llega a sus 100.000 habitantes, pero que está en una situación complicada? Bueno, Valencia está en una situación complicada, no llega a los 100.000 habitantes, y eso no quiere decir que nosotros no tomemos decisiones si no se han tomado en el interterritorial para ciudades menores de 100.000, quiere decir que nosotros hemos tomado decisiones estas semanas y hemos hablado con el alcalde y él sabe que estamos pendientes de la evolución y si hay que tomar decisiones nos va a dar igual que estén por encima de 100.000 o por debajo, si hay que tomarlas se tomarán, pero yo espero que la evolución sea buena. Se ha decidido prorrogar la situación en Valencia, aunque los datos parece que mejoraran, así se expresaba ayer la consejera de Rónica Casado. ¿Usted cómo lo ve? Ya sé que aquí nadie tiene la bola de quintal, pero ¿cree que no haya que ir a un confinamiento, como ha ocurrido lamentablemente en otras localidades? Bueno, a mí me pagan por ser cenizo, yo siempre decía cuando ejercía de médico que a nosotros nos pagan por ponernos siempre en la peor de las posibilidades, y eso hacemos, ya nos pusimos cuando tomamos las decisiones, yo creo que está yendo bien, pero creo que tenemos un problema no en Valencia, en el conjunto de la nación, porque la epidemia crece como era de esperar desgraciadamente, y tenemos que darle una vuelta de tuerca a todas nuestras estrategias, que es lo que hemos hecho hace dos semanas, hace dos semanas cuando vimos que efectivamente esto tenía un crecimiento sostenido, pues en vez de quedarnos en la autosatisfacción, volvimos a reunir a todo el comité de expertos con todo el Consejo de Gobierno y a hacerles una serie de preguntas concretas sobre esta alarma sí o no, esta estrategia de confinamiento, esta estrategia de aislamiento, eso es lo que hemos hecho, darle una vuelta a todo, a nuestra estrategia de comunicación institucional, a nuestra estrategia de comunicación en medios, a nuestra estrategia de detección, a nuestra estrategia de aislamiento, y esperamos que esto funcione, pero lo que hacemos nosotros es tomar medidas, cambiar nuestra política, seguir observando los números, si los números van mal, pues tendremos que volver a reorientarlo, así es como funciona esto, esto es un trabajo continuo, en el cual no puedes decir quedarte siempre en la satisfacción de que esto ha funcionado, tienes que ver cómo evolucionan las cosas. Yo creo que el tiempo nos ha dado la razón en muchas cosas, es posible que nos hayamos equivocado en otras, nosotros cuando dijimos que la desescalada tenía que ser lo más lenta posible, recuerdo que fuimos muy criticados en ese momento, y ahora mismo las revistas científicas internacionales nos acusan de una única cosa, vamos a decir, una cosa importante, que es haber sido muy rápido, sino la desescalada, pero no sirve de nada en este negocio decir, ya lo decía yo, ahora lo que hay que hacer es estar a lo que estamos, y yo creo que hoy hay buenas noticias en el interterritorial, y que tenemos que decirle a la población que esto no se ha acabado, que hay que ser paciente, que todos somos conscientes de que es muy largo, que todos estamos muy cansados, que entendemos el cansancio y la desafección, pero que no podemos huir de esto, esto está aquí y tenemos que pelearlo hasta el final, y vamos a pelearlo hasta el final, para intentar evitar el mayor número de víctimas posibles. Sí, sobre la reunión que ha tenido lo que ha habido el concepto del diálogo social, en el instituto de la reunión que ha habido la semana pasada, que es que se asemejaba a un mundo social, ¿cree que ha podido tener un tipo de formación también? Bueno, no sé cómo ha acabado la reunión, no sé si se ha acabado en este momento, pero nosotros creemos que el diálogo social y que la ley de diálogo social ha sido un instrumento muy útil para la comunidad, pero lo que sí que creemos y lo hemos planteado directamente en reuniones también con los agentes sociales, es que en las circunstancias en las que estamos y en las que vamos a vivir, vamos a necesitar el esfuerzo de todos, la inteligencia de todos, la colaboración de todos. Es un poco el sentido de ese llamamiento a la apertura a diálogo, el diálogo en estos momentos necesitamos a todos los que puedan aportar, y creemos que cerrarse al diálogo, que hacerlo algo exclusivo no es una buena idea. Yo estoy seguro de que vamos a llegar a un buen entendimiento con los agentes sociales, porque tampoco podemos hacerlo sin ellos, porque ellos efectivamente son esenciales, y en ello estamos, pero dialogar a veces desde posiciones que son diferentes, pues cuesta trabajo, nosotros estamos dispuestos a escuchar, nosotros no vamos a romper nunca la cuerda, pero tampoco vamos a renunciar nunca a lo que creemos que en esta situación es esencial para sacar a la comunidad adelante, y en esta situación para sacar a la comunidad adelante es esencial contar con todo el mundo, empezar a pensar fuera de la caja, no hacerlo de siempre. Y hay una cosa que tengo muy clara, si de esta crisis volvemos a salir con el mismo esquema que salimos de la otra vez, es recorte puro y duro, aguanta, y recorto el 20 a los funcionarios, el 20 aquí y el 30 allí, y no hago ni una sola reforma, no vamos a salir bien. Si hay algo que yo achaco a gobiernos anteriores es que no se aprovechó la crisis para hacer las reformas, y son necesarias reformas, necesitamos una administración que funcione de manera diferente, más ágil, por objetivos, necesitamos también una manera diferente de pensar cuál es el futuro económico, industrial de esta comunidad, necesitamos pensar fuera de la caja, que se dice no estar siempre en las mismas cosas. Esta comunidad ha sido una comunidad esencialmente conservadora, pero he de decir que hay veces que los más conservadores de esta comunidad son los que en teoría representan a los sectores más progresistas, es una cosa sorprendente. Es decir, que yo llevamos mucho tiempo aquí ya en este último año, yo siempre digo que los verbos más usados a veces por los sectores progresistas son conservar, bloquear, defender, y no son nunca innovar, reformar, hacer las cosas. Y eso es lo que yo creo que necesita la comunidad. Bueno, están previstas la extensión de las UCIs, hay en reserva más de 560 respiradores, se están abriendo espacios, como ya estaban previstos en los planes de contingencia, también, por ejemplo, la reutilización del antiguo hospital Río Ortega, en Valladolid, también está previsto utilizar ahí 50 camas si fuera necesario. Nosotros vamos a intentar no necesitarlo, desde luego si en algún momento necesitásemos usar los 500 respiradores estaríamos en una situación absolutamente dramática. Por tanto, no tenemos problemas de reserva de material ni de espacios, nuestro principal problema sigue siendo el cansancio, el agotamiento de los profesionales, porque eso es inextensible, ahí ya no podemos sacar más de lo que tenemos, y el esfuerzo continuado de los profesionales durante todos estos meses es nuestra máxima preocupación. Yo, todo lo que comentamos a la consejera, es que procuremos quitarles toda la presión posible, toda la burocracia posible, que descansen, que la gente entienda, y también que la gente entienda, y eso para nosotros es muy importante, que reconocemos el tremendo, tremendo esfuerzo que se está haciendo. Es un esfuerzo que, bueno, yo creo que mucha gente lo entiende, pero los que hemos estado en este oficio somos muy conscientes del dramático esfuerzo que estamos pidiendo a unos señores que llevan meses y meses y meses trabajando con muchísima presión, y que desde aquí quiero volver a agradecer. Me suena la reciente esta tarde, pero ¿ací no está de acuerdo con esos criterios que se matan desde el ministerio? Sí, esencialmente sí, estamos de acuerdo con los criterios. Hay que valorar varias cosas, pues la presión de las UCI, la incidencia y el control efectivo, que es más o menos lo que nosotros estamos haciendo de manera continuada. Nosotros, saben ustedes que hay muchas veces que nos dicen, no, es que aquí tenemos mucha más incidencia y no toman medidas restrictivas. No tomamos medidas restrictivas cuando el aumento de la incidencia está controlado, es un brote que sabemos quiénes son. También importa cuál es tu capacidad de asistenciar. Yo creo que hay que matizar igual un poco más, seguro que en la tarde se han dado muchas más matizaciones, de situaciones más o menos diferentes, también dependiendo de la densidad o del apoyo del sistema sanitario. Nosotros saben que tenemos un sistema sanitario muy extenso, que nos obliga a tener hospitales, muchos hospitales, que como son muchos y atienden a poca población, son poco elásticos, es decir, que un hospital grande siempre es un hospital a veces mucho más elástico, mucho más capaz de crecer, y eso es una de las cosas que hemos tenido que cambiar, y todas esas consideraciones hay que tenerlas, pero estamos, sí, esencialmente de acuerdo, es nuestra propuesta y son nuestros criterios, así que no podíamos... Hablaba del estado del sistema sanitario, ayer en el proceso de ministros se hablaba de un director y se creía que se pudiera contratar más enfermeros, hablaban de esos 10.000 por cada comunidad autónoma, no sé, si el problema no es que nos dejen contratar, es que los haya. Nosotros las bolsas de empleo las tenemos agotadas, lo que estamos haciendo es intentar reconducir parte del personal de rastreo para poder liberar personal de enfermería, pero ahora mismo el problema esencial con los profesionales sanitarios, con los médicos muy fundamentalmente, pero también en parte con el personal de enfermería, es el agotamiento de las bolsas de empleo, pero no hemos tenido un problema de restricción presupuestaria, es decir, que esta comunidad puede asegurárselo a cualquiera, en ningún momento en un consejo de gobierno nadie nos ha dicho, oye, es que no hay presupuesto, aquí se ha puesto todo lo que era necesario. Hablaba también de esos hospitales que son, a lo mejor, poco elásticos, en el mundo rural el sábado se van a concentrar a las puertas de los centros de salud, como la España vaciada, que... Bueno, yo les pediría que no lo hicieran, pero la gente está en su derecho de manifestarse, pero lo que sí que les pediría a los agentes políticos, sobre todo sindicales, es que no elevásemos la presión sobre unos profesionales que están haciendo un trabajo que es verdad que no se entiende, porque la gente cuando ve su consultorio que no está abierto, que hay gente a la que no accede, no ve que hay profesionales atendiendo 60, 70, 80 consultas telefónicas diarias, que es un trabajo que puedo asegurarles que es bastante estresante y bastante agotador. Todo lo que supone aumentar la presión, nosotros somos conscientes, estamos intentando canalizar la asistencia presencial en la medida de lo posible, pero todo lo que supone un aumento de presión en el sistema ahora, es decir, es un sistema que está en una olla de presión, avivar el fuego de esa olla, ponerle más presión, lo único que nos va a ayudar es a que reviente, necesitamos y se lo pedimos a la gente de la Administración y se lo pedimos a todo el mundo, bajar la presión sobre esos profesionales, que insisto, es nuestra máxima preocupación, yo lo único que me preocupa es que no revienten, eso es lo que me preocupa, que no revienten. Entonces, todo lo que supone ponerle expresión, ahora mismo no es una buena cosa, y entiendo la preocupación de la gente en el mundo rural, porque nos llega, porque somos plenamente conscientes, pero no va a cambiar en nada lo que estamos haciendo, estamos haciendo todo lo posible por revertir esa situación y aumenta la presión en los profesionales. Gracias.